una tarea pendiente para la compañía coreana sin duda alguna es la gama baja y la gama media baja la serie de samsung no es que sea la mejor en cuanto a calidad precio se trata pero en este canal te traemos la información que necesitas saber sobre tu próximo equipo quédate y entérate de todo lo que debes saber antes de comprar el galaxy a 12 bueno 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 aquí pasó algo muy extraño en el vídeo anterior les comenté que el poco m3 tenía un diseño parecido a lo que viene siendo un galaxy a 21 s o por colocar un ejemplo en este caso el a 12 tenemos un diseño muy parecido a lo que es un red mi 9 se en xiaomi si familia ustedes lo ven en cuanto a la posición de la cámara trasera se trata tenemos un lector de huellas en el lateral derecho junto con los botones de subir y bajar volumen conexión usb-c jack de 3.5 y altavoz en la parte de abajo y en la parte izquierda vamos a encontrar la ranura para la micro sd y tarjetas nano sim la fabricación de este a 12 chicos decirles que es totalmente en plástico un equipo bastante largo algo que debo contarles por si son de manos pequeñas como yo y que bueno senta un poco incómodo a la hora de estar navegando en el dispositivo y todo eso pero vuelvo y te digo si eres de manos pequeñas entonces chicos esto para que lo tengan en cuenta pero en general en términos generales el diseño no destaca pero tampoco decepción si bien android es el sistema operativo de la mayoría de smartphones en el mundo muchos fabricantes anexan su sello en él dejándonos una capa de personalización chicos en este caso tenemos one you i core en su versión 2.5 y bueno porque one you i core y no one you i puro chicos porque este es un equipo de gama al acceso un equipo gama media baja lo cual genera que tengamos esta versión recortada de la capa pero también mencionarles que su rendimiento ha sido bueno dentro de lo que cabe no tenemos pérdida de frames o lag en la capa así que en este apartado personalmente pienso que samsung acertó la gama media baja casi siempre nos incluye desbloqueo facial y desbloqueo de guayas dactilares samsung obviamente familia que no iba a recortar en ninguno de estos dos aspectos tenemos desbloqueo facial y desbloqueo de guayas dactilares desbloqueo dactilares en el lateral concretamente en el botón de encendido el cual chicos si ustedes me preguntan a mí les digo que si cumple lo hace muy 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 rápido en algunas ocasiones si eres un usuario que te sudan mucho las manos déjame decirte que se va a tardar un poco más de lo normal pero en líneas generales es un desbloqueo muy correcto y muy rápido el desbloqueo facial chicos va a tener cierto retraso como de dos segundos antes de darte el equipo totalmente desbloqueado pero esto se debe claramente a la animación así que bueno para concluir este apartado chicos déjenme decirles que me sentí muy cómodo con ambos métodos de seguridad pero yo me quedaría con el desbloqueo de guayas dactilares por su mayor rapidez obviamente siempre que hablamos de algún dispositivo de samsung lo primero que pensamos es en su pantalla el fabricante coreano chicos se ha sabido ganar su reputación con las pantallas amoled pero pero déjenme decirles que este no es el caso el galaxy a 12 cuenta con un panel tft de 6.5 pulgadas relación de aspecto de 19.5 novenos resolución 720 x 1560 entregándonos una densidad de píxeles de 264 además chicos no tenemos ninguna protección de gorila glass en esta pantalla las sensaciones con este panel chicos no han sido las mejores en muy buenas condiciones de luz la pantalla casi que es imposible de ver realmente y si ustedes le colocan un vidrio un protector vidrio templado y cerámico etcétera se va a ser casi que imposible realmente la única ventaja que tiene este panel es que se te cae y se te rompe puedes cambiarla por un costo bastante bastante bajo no me quiero extender tanto y te voy a dejar un tráiler de la pantalla para que veas un poco la calidad y escuche también el audio del dispositivo la gama alta la gama media baja es el segmento al cual quieren apuntar por eso hoy les traigo el análisis del poco m3 un equipo que sorprende destaca o es un equipo para el olvido ustedes tendrán la última palabra cuando se habla de hardware en un samsung siempre se nos viene a la cabeza exynos por ser la plataforma móvil favorita de esta compañía en este caso chicos también sorprende porque no vamos a encontrar exynos tenemos el mediatek mt 67 65 de 8 núcleos corriendo a 2.30 giga hertz acompañado de la gpu power g 8320 la misma que montan la serie infinix no visto el vídeo de infinix en nuestro canal puedes ver y bueno informarte un poquito sobre estos dispositivos 4 gb de memoria ram 64 gb de almacenamiento este equipo en concreto pero también decirte que el equipo viene en versiones de 3 de ram y 32 de almacenamiento personalmente te digo que desistas de esta opción de memoria porque la verdad que el equipo se va a poner bastante bastante lento pero bueno pasemos al rendimiento probando otros juegos para cambiar un poco de aire y ver qué tal se comporta el samsung a 12 probamos el armet aids o no sé cómo se pronuncia realmente chicos yo no es inglés un juego de disparos que no requiere tanta exigencia gráfica y la verdad que el equipo estuvo a la altura subimos un poco el nivel un poco más de gráfico un poco más de potencia jugando al dream league soccer y bueno en el modo tutorial ya se empezaba a ver cierto lag el equipo bueno no se iba a comportar de la mejor manera y me va a entregar una buena experiencia en cuanto a jugabilidad se trata algo bastante bastante raro así que decidimos seguir subiendo un poco más el nivel un poco más de exigencia gráfica probamos un juego de zombies life after bueno los amantes a los zombies sabrán en concreto qué juego es nos entregó una experiencia gráfica aquí hay un poquito regular en las animaciones podemos encontrar cierto lag pérdida de fps y en cuanto a la jugabilidad como ya les mencioné no va a ser la mejor es un poco bastante regular pero seguramente en juegos como el call of duty de toda la vida el pop y el amor gas se va a comportar normal chicos no le hice gameplay realmente decírselo desde ya pero tengo la seguridad que va a correr los gráficos el juego los va a correr en gráficos medios en gráficos bajos y vas a jugar con tranquilidad y bueno chicos si ustedes quieren ver la compatibilidad del equipo en cuanto a instagram los invito a seguir para tener un sensor de 48 megapíxeles me siento un poco inconforme con el resultado obtenido y ya vamos a ir viendo punto por punto porque al abrir la aplicación familia nos encontramos con una imagen un poco opaca no tan contrastada no tan saturada como es característico en samsung realmente y también no tan acorde a la realidad pasados unos segundos después de tomar la primera fotografía me di cuenta que el equipo realizaba un post procesado bastante bastante fuerte por decirlo de alguna manera para entregarnos un mejor resultado al que habíamos tomado claramente pero a mí para mí seguía sin convencer me seguía haciendo una foto que no hace un equipo de samsung realmente entonces eso para que tengan en cuenta y bueno hablarles también un poco de la fotografía nocturna no que aquí no vamos a disponer de un modo noche una gran ausencia realmente una ausencia importante y la fotografía es también bastante bastante regular en condiciones de poca luz así que bueno lo dejo ahí para que ustedes lo analicen y lo pasemos al gran angular chicos 5 megapíxeles para este lente el cual tiene bastante ángulo de visión bastante cuando digo bastante bastante pero me sigue pasando igual que con el sensor principal no termina como de convencerme la foto quizás a ti te parezca buena pero para mí es algo hay como que regular comparado con otros equipos de este mismo segmento de esta misma gama y por un precio bastante similar y bueno miren que a mí me gustan bastante lo gran angular y cuando un equipo no lo incluye yo me pongo muy triste en cuanto al modo retrato familia nos vamos a encontrar con un sensor de 2 megapíxeles el cual debe saber manejar porque si no la fotografía te va a salir mal de ya se los digo se va a volver un poquito extraño por parte del teléfono el desenfoque va a desenfocar donde le da la gana pero luego de entender esto te digo que hace un desenfoque correcto el cual te diría que quizás si sabes un poquito editar fotos agregarle un poquito más de saturación contraste y todo eso va a servir va a estar bien para su instagram tu whatsapp o tus redes sociales realmente aunque la fotografía hace un buen desenfoque tenemos un muy buen detalle chicos y bueno para lo último lo que casi nadie usa realmente el sensor macro el que si me preguntas bueno no tiene mucha calidad la fotografía está y mala tirando a pésima en este sensor en este modo y el tamaño de imagen chicos decirles que es de 2 megapíxeles aquí no me quiero extender tanto porque es una fotografía que no sé cuántos de ustedes van a utilizar en lo personal yo no la utilizo tanto no la utilizo casi y además en este equipo es muy mala o sea miren la calidad de la foto es horrible y pasemos al self y chicos y que decirles 8 megapíxeles con el cual también podemos hacer modo retrato una foto un poco más angular característico en samsung se explique a mi parecer también es un poco regular zonga pero la verdad que teniendo obviamente chicos esto lo digo teniendo en cuenta los rivales directos que tiene el equipo porque si te colocas a comparar con la competencia con otros fabricantes le van a ganar le van a ganar entonces esto te lo digo basándome en la experiencia que he tenido probando otros equipos del segmento no es fanboy no es por pegar la samsung porque samsung tiene equipos bastante increíbles pero aquí con el a 12 no sé qué les ha pasado realmente pasemos al vídeo chicos tenemos grabación de vídeo a 1080 a 30 frames por segundo en ambas cámaras sin timelapse ni cámara lenta ni siquiera por software claramente el vídeo no está estabilizado familia pero si podemos grabar con el gran angular algo que la verdad se agradece se agradece bastante pero yo te voy a dejar unas cuantas tomas con corrección de color y sin corrección de color para que tengas en cuenta que tan aprovechable es el vídeo de este equipo a la hora de crear contenido los chicos cámara delantera con el sol como ven de frente de frente de frente me está pegando full y vemos que estamos grabando a mano alzada detrás richie estamos viendo cómo controla el hdr y cuando cambiamos acá vemos que las sombras se ven un poco bueno ya quieres está regulando un poco mejor pero ya se estalla bastante el cielo por el sol son las 4 y 22 de la tarde no debería pasar esto realmente pero se ve muy muy estallado entonces bueno juguen ustedes y bueno chicos decirles que con el galaxy a 12 tenemos gran angular richie está lanzando este es el modo gran angular de la cámara juguen ustedes qué tal se ve cerramos un poco el ángulo familia este es el modo normal la cámara normal vemos que bueno tenemos que alejarnos un poco más para captar un poco más de visión y vemos que ya no vemos el aro ahí está richie mi amigo richie y lanzando y bueno juguen ustedes la estabilización sabemos que este equipo por el rango de precio que maneja no tiene estabilización de imagen estoy grabando a mano alzada y estamos aquí haciendo un poquito de tomas de seguimiento y bueno chicos algo que muchos fabricantes empiezan a incluir es el tema de una batería bastante generosa en este caso tenemos 5000 miliamperios los cuales te van a hacer el día sin ningún problema quizás si no eres tan exigente tendrás día y medio autonomía quizás un día y medio y un poquito más tenemos una carga chico rapidita de 15 vatios la cual está bueno está bien si dentro de todo está bien cargador incluido en la caja chicos esto es muy 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 importante y más en los tiempos que corren miren que samsung que todos los cargadores en su gama alta y quien quita que los quite en la gama también sería lo último realmente sería lo último sin duda alguna que el galaxy a 12 familia es un equipo que quizás no le genere tantas ventas a samsung o quizás sí teniendo en cuenta que hay mucha desinformación de parte de la población en cuanto a telefonía celular se refiere bueno a mi parecer es un equipo que por su gama está por debajo de muchos muchos pero muchos rivales directos pero ya saben que ustedes son los únicos aquí que tienen la última palabra son los únicos que dicen si vale la pena no vale la pena así que chicos espero que este análisis haya servido para aclarar dudas o inquietudes que tuvieran sobre el galaxy a 12 chicos yo soy hunter y nos vemos en unos días con un vídeo nuevo me despido de la hermosa barranquilla colombia y para mí fue un placer presentarles el galaxy a 12 así que nos vemos chao chao 2 i